Amor, llegó el día, hoy vamos a unir nuestras vidas por siempre, ante todas las leyes, ante todas las personas que nos quieren mucho y yo quiero que sepas que voy a estar a tu lado para siempre, que te voy a amar, que te voy a respetar, gracias por ser el mejor equipo y a partir de hoy seguro vamos a ser la mejor familia. Gracias por ver el video.